A la siguiente ronda y vamos el partido de Sierra, aquí se iba a definir quién iba a ser el rival de Panamá en tal caso, porque ya el Salvador ganó, una oportunidad para el equipo hondureño que se va por encima del marco, Honduras frente a Trinidad y Tobago, mismo escenario, vemos ya en la etapa complementaria llegaba Trinidad y Tobago el árbitro central.